La Superbuya Melón La Superbuya Melón La Superbuya Melón Tengo mi puente Pero al ver al dentista Te plavo igual los dos La Superbuya Melón Ya te viene a divertir Lo que vayamos diciendo Lo tendrán que repetir A pitar, a pitar Vamos todos a pitar Que se le tenga servido Pues ahora hay que escuchar Un mensaje familiar De una manera especial No es que esté amarrado Ni nada similar Me da fuerte mi doña Y mi suegra por igual No es que esté amarrado Ni nada similar Me da fuerte mi doña Y mi suegra por igual La Superbuya Melón Toma La Superbuya Melón La Superbuya Melón Ya te viene a divertir Lo que vayamos diciendo Lo tendrán que repetir A gritar, a gritar Vamos todos a gritar Que se le tenga ya grito Pues ahora hay que escuchar Un mensaje familiar De una manera especial Pues si Lolita Fueron a pasear Pues querían solos estar Y la madre de Lolita Que se quiso asegurar Hasta Bayamón Ella los fue a acompañar Y ellos no se pudieron guillar La Superbuya Melón Ya te viene a divertir Lo que vayamos diciendo Lo tendrán que repetir A brincar, a brincar Vamos todos a brincar Que se le tenga ya grito Pues ahora hay que escuchar Un mensaje familiar De una manera especial Que lechonzote, ¿verdad? El lechonzote de Coitre Por eso es que cuando yo le digo Que es un marrano Va a crecer grande y fuerte como este Comiendo el alimento Hecho de marrojo coitre Usted puede contar con eso Ya lo verá Ya lo verá Coitre La Superbuya Melón Ya te viene a divertir Lo que vayamos diciendo Lo tendrán que repetir A reír, a reír Vamos todos a reír Si me se detenga la risa Pues ahora hay que escuchar Un mensaje familiar De una manera especial Ya yo probé mareado Y tengo fuerza y más vitalidad Y aunque el dinero lo he gastado Con mareado yo me trajo El tónico vigorizante Que por cuatro años Se ha estado extrayendo De las cuevas prehistóricas De la isla de Mona Marriado Monarriqueño Como yo La Superbuya Melón Ya te viene a divertir Lo que vayamos diciendo Lo tendrán que repetir A toser, a toser Vamos todos a toser Que se detenga la tos Pues ahora hay que escuchar Un mensaje familiar De una manera especial Por el tufito yo lo sé Tómate pitorro otra vez Por el tufito yo lo sé Tómate pitorro otra vez La Superbuya Melón Ya te viene a divertir Lo que vayamos diciendo Lo tendrán que repetir A toser, a toser Vamos todos a toser Que se detenga ya Pues ahora hay que escuchar Un mensaje familiar De una manera especial Hola, ¿qué tal? Les traigo raras noticias De parte de su empaquetador De discos navideños Ahora usted puede disfrutar En cantidad de este disco Ya que tiene un buen Contenido musical Y además les llega a sus manos En una nueva carátula Hecha con un papel Y un cartón importado Finísimo y carísimo Por eso No le cobramos por el disco Solo por la carátula Consérvela Vale más que el disco La Superbuya Melón Ya te viene a divertir Lo que vayamos diciendo Lo tendrán que repetir A cantar, a cantar Vamos todos a cantar La, 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 la La, 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 la Aplaudir, aplaudir A pintar, a pintar Vamos todos a pintar A gritar, a gritar Vamos todos a gritar A brincar, a brincar Vamos todos a brincar A reír, a reír Vamos todos a reír A toser, a toser Vamos todos a toser A un, a un, a un Vamos todos a un A un, a un, a un Vamos todos a un A un, a un, a un Vamos todos a un ¡Suscríbete al canal!